¡Hola chiquis y bebis! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar este portacelular o descansa celular. Es para colocar nuestro celular cuando no lo estemos ocupando. Y así tiene un lugar especial y muy muy bonito para poder ponerlo y que se vea super cute. Es esta donut que obviamente tú le puedes cambiar el glaseado escogiendo el color que a ti más te guste. Y es que a mí en lo personal soy así un desastre. Yo a ratón a cada rato me está regaña y regaña y regaña. Y les cuento una anécdota que me pasó y por la cual decidí hacer este bonito descanso celular de dona. Lo que pasa es que los fines de semana nosotros nos vamos a visitar a sus papás y pues llevamos maletas. Entonces yo agarro y siempre ando dejando todo por donde sea, el celular por aquí, por allá. Entonces la vez pasada que ya nos fuimos dejé mi celular encima del coche con esta funda que es como de plástico y lo dejé así. Entonces subí lo que son las mochilas, las cosas y ya me subí y ya como a unos 10 minutos. Entonces dije, no manches, ¿dónde dejé mi celular? Y en eso chin dije, no inventes, lo dejé arriba del coche y ya valió. Yo dije, no manches, ya no está. Es un recorrido normal, no con topes, con semáforos, con bajadas. Hay una bajadita un poco pronunciada. Y esa bajadita nos gusta como correrla un poquito cuando no hay coches porque sientes así como vértigo. Ves que luego sientes una sensación bien padre en el estómago. Y pues pasando esa bajadita dije, ya. Si de plano estaba mi celular arriba, en esa bajada ya valió. Y en eso se pone un camión al lado de mí. Este Jonathan iba manejando y el camión se pone así a un ladito. Empecé a hacer así. Y yo así como, ¿qué onda? Bueno, nosotros siempre llevamos los vidrios arriba. Nunca, nunca los llevamos abiertos. Entonces yo supuse, le dije, Jonathan, este, se me hace que quiere que le des el paso. Como era una vueltecita, le digo, a lo mejor quiere pasar primero y así. Y me dice, ah, pues, ajá. Y le dije, volteo y nada más le hago. Fue terrible. Y yo todavía así con la angustia en mi interior. Así, no manches, ya valió mi celular. Y me seguía haciendo así el señor como, mmm, mmm, mmm. Y yo así, ¿qué, qué? Y que bajo el vidrio. Y yo dije, madre mía, el teléfono no se ha caído. Y ahorita Jonathan va a escuchar que está arriba y me va a estar rezando todo el día. Y sí, sí, como pueden ver, como es de plástico, sé, las bajadas. De verdad que no sé cómo, no se resbaló. Y estaba arriba del coche, por donde va el, este, el quemacocos. Y dije, no inventes. Y le digo, gracias. Y yo cuando volteé así a ver a Jonathan, Jonathan. Y desde ahí hasta la casa me estuvo rezando. Que tenía que cuidar más mis cosas. Ya se me ha olvidado en varios lugares. Y se ha estado salvando. Y esta sí fue como la gota que derramó el vaso. Y yo dije, no. O sea, yo me dije a mí, no manches, no. Pues ya. Entonces, se me hizo fácil hacer esta idea bonita. Y que es como llamativa y bonito. Entonces, ahí voy a colocar mi celular. Siempre que no lo esté ocupando, ahí lo voy a poner. Y aparte se ve súper, súper padre. Espero que te ayude mucho. Si has tenido una experiencia como la mía. De que no manches, pierdes hasta lo que no. O perderías hasta tu cabeza si no la tuvieras a tu cuerpo. Me digas tus comentarios de aquí abajo. Que los estaré leyendo. No sé, no sé si a alguna de ustedes se les ha olvidado el teléfono. Así arriba del coche, de la camioneta, de cualquier parte. No, yo sentí así de no manches. Como que sentí así de, ah, he vuelto a la vida. No manches. Sí, de verdad que fue así de, no inventes ya. Tengo que cuidar mis cosas. Comencemos con el tutorial. Bueno chicas, los patrones se los voy a dejar en la cajita de descripción. Los que yo hice para mi celular. Pero de todas maneras les voy a explicar cómo es que lo saqué. Porque pues hay celulares de gran variedad. Y de diferentes tamaños. Y pues se puede equivocar, ¿va? Bueno, lo primero que ocupé fue fieltro en color piel. Y ocupé dos piezas. Una encima de la otra. Para que así al cortarlo me salgan dos. Y bueno, primero voy a medio marcar. Este, bueno, hago imaginariamente el círculo del tamaño de que quiero tener mi dona. Porque no quiero que sea muy pequeña, así muy delgadita. Entonces esto ya lo hago yo. Ala, ahí se va. Primero como que ubico un círculo grandote, grandote. Chicas, no se preocupen si no queda perfecto. Esto simplemente como un trazado antes de hacerlo pues ya como debe de quedar al cien. Y después voy a colocar mi celular encima como a la mitad. Y este, primero ubico una crucecita. Y hago como donde va la mitad del ladona. Coloco mi celular encima y trazo este, el ancho. Bueno, esa parte de mi celular. Y más o menos hago un círculo en el centro de ese mismo tamaño. Ni más grande, ni más chico. Bueno chicas, ahora después de tener ya nuestra base, vamos a buscar por toda nuestra casa cosas circulares que se asemejen a ese tamaño. También puedes de hecho ocupar un compás. Yo como no tengo un compás, pues busqué en los platos, en tazas, más o menos ese tamaño. Y los marqué para que queden perfectos. Bueno chicas, así es como me quedó el círculo del medio. Y así puse mi celular encima para verificar la medida. Y por cualquier cosa le puse como .5 o solamente un poquitito, un poquitito, agrande más el círculo. Pero esto lo pueden omitir porque también queda bien. Y yo solo lo hice porque como fue la primera dona que hice, pues como que me daba nervios, pero no pasa nada. Y ahora nos queda recortar las piezas. Bueno, ahora sí que ya tengamos estas dos piezas, vamos a cortar una tercera, solamente una pieza. Vamos a ocupar la herramienta que usamos para marcar ese círculo o las que tenemos ya cortadas. La colocamos, la marcamos y la recortamos. Pero la diferencia es que esta pieza no vamos a recortar la parte de en medio. Y bueno, ahora contamos con tres piezas, la que está completa y las partes de las donas. Ahora vamos a realizar el glaseado. Bueno, y para hacer el glaseado, la parte rica de la dona, pues tenemos una gran variedad de colores. Yo aquí tengo muchos, muchos, pero voy a ocupar el rosa más clarito que es este. Pero como te digo, escoge a ti el que más te guste. Bueno, y voy a sacar con este pedazo de filtro solamente una pieza. Voy a ocupar los moldes que cortamos la primera vez, que son estos. Lo voy a marcar y antes de recortar voy a hacer la forma del glaseado. Ya que esté satisfecha con el glaseado, ahora sí lo vamos a recortar. Un tip que te doy es que en la parte del centro recorta lo menos para que así a la hora de pegarlo te quede muchísimo mejor el centro. Antes de empezar a pegar todo y rellenarlo, vamos a hacer los chips que llevan arriba, las bolitas de los chispitas de chocolate supuestamente. Yo recorté de los fientros que tenía estas piezas así en rectangulitos, después a la mitad y los fui así como tipo picando para que salieran los chips de chocolate de colores y después poder ponerlos encima de la dona. Ahora sí, ya estamos a punto de terminar. Vamos a necesitar cualquier tipo de relleno, nube esfera o guata o cualquier cosa. De hecho también la tela que te va sobrando y una pistola de silicón y silicón. Dejamos calentar súper, súper, súper bien la pistola de silicón y vamos a comenzar pegando la parte del centro. Pues lo vamos a pegar así súper rápido, así haciendo una pequeña línea de silicón y después hacemos presión en la dona de arriba, bueno en la parte de arriba, para que así nos quede súper bien pegado. Ahora vamos a revisar lo mismo por la parte de afuera de nuestra dona. Yo aquí adentro voy a dejar unas marcas donde esa área no vamos a pegar para que ahí podamos rellenar. Ya que esté bien seco, ahora sí vamos a rellenar nuestra dona por el hoyito que dejamos sin pegar y yo te aconsejo ponerle mucho, 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 mucho relleno para que nos quede bien gordita y bonita. Y ahora sí vamos a pegar esta parte donde dejamos la abertura, pero recuerda rellenarlo bien, con mucho cuidado usando el silicón. Recuerda que cada vez que pasa más el tiempo pues el silicón se pone más caliente y lo puedes hacer con unas pinzitas, con la ayuda de tijeras. El chiste es que no te vayas a quemar porque luego sí te sacan unas ámpulas bien cabronas el silicón. Ahora vamos a pegar lo que es nuestra base, este círculo, el cual es como el de la dona, solamente que sin el círculo, del centro y lo vamos a pegar muy muy bien con silicón. Y ahora vamos a pegar nuestro delicioso glaseado de fresa a la parte de arriba de nuestra dona. Opcional, puedes ocupar un plumón para darle como más vida al glaseado de nuestra dona. Puedes usar plumón, alguna sombra, algún color en pastel que tú tengas. Yo primero estoy marcando lo que es el contorno de la dona y después con mis dedos lo empiezo a tallar para que así como que haga un difuminado. Con este efecto como que se ve más antojable. Y ahora por último vamos a pegar todas las chispitas de colores. Esto lo puedes hacer como tú quieras, no hay un orden específico. Bueno chicas, así es como nos quedó nuestra deliciosa dona de fresa con chispitas de colores. Y ahora colocamos nuestro celular y vean qué bonito, qué bonito se ve. En lo personal yo quería que mi celular quedara más parado, entonces ahorita te voy a enseñar el tip. Te voy a enseñar lo que hice para que quedara súper súper bien paradito. Esto es súper mega fácil, vamos a recortar un círculo que sea mucho más grande que el centro. Y lo vamos a doblar a la mitad y vamos a pegar la mitad con silicón dejando un espacio para poder rellenarlo. Ya que esté bien pegado por el orificio que dejamos, ahora sí lo rellenamos y al finalizar vamos a pegar ese orificio para que nos quede bien sellado y no se nos vaya a salir el relleno. Y voilà, ya vieron qué fácil es, nos queda una pieza así y la vamos a colocar dentro de la dona y después ya nuestro celular. Esto sirve como almohadita para que se levante más y de hecho también puedes recortar lo que es un rectángulo, pero esta parte se ve como, esta pieza es como más pequeña, no se nota tanto y se camuflajea con la parte interna de la dona. Y bueno chiquibabies, espero que les haya gustado, si es así no olviden compartirlo, darle like y suscribirse a mi canal si aún no están suscritas para ver nuevos videos próximamente. Y les mando muchos besos, nos vemos.